La coalición costarricense de iniciativas de desarrollo CINDE, la Municipalidad y la Agencia para el Desarrollo de la Zona Económica Especial de Pérez Celedón, llevaron a cabo una charla del impacto de la atracción de inversión extranjera directa, orientación vocacional y carreras de mayor demanda para estudiantes de la zona. Con ello, se busca ingresar esfuerzos de los distintos actores de la zona para impulsar en conjunto la atracción de inversión extranjera y nacional, con el objetivo de impactar positivamente en el desarrollo del cantón y de la región. Este tipo de actividades son representativas del esfuerzo que está haciendo este cantón por lograr el nivel competitivo que merece, como, digamos, el cantón que está en el centro del desarrollo de la región Brunca como región. Es importantísimo que aquí entendamos la importancia de lo que significa realmente estructurar un proyecto y estructurar un modelo de desarrollo que atraiga las inversiones. En la actividad participaron representantes de la Cámara de Comercio de la región Brunca, la promotora de comercio exterior Procomer, el Instituto Nacional de Aprendizaje, instituciones públicas, el sector financiero, organizaciones cantonales, la academia, el comercio y entidades de servicio de la región, entre otros. Decía, para hablarlo en términos muy ticos, dice nuestro pueblo que sin cacao no hay chocolate y tenemos muchos proyectos y tenemos muy buenas intenciones y tenemos un cantón que tiene todas las condiciones, tiene lo mejor que puede tener un cantón que son sus recursos humanos, su gente, tiene gente trabajadora, preparada, con buena formación. La Agencia para el Desarrollo de la Zona Económica Especial de Pérez Celedón ha venido trabajando de forma coordinada con la Municipalidad Generaleña, con la Cámara de Comercio de la región Brunca, con Procomer, con los demás actores económicos y sociales del cantón y con Cinde en la generación de empleo de calidad y en la formulación de la guía de inversión, que será el documento base que integra la propuesta de valor del cantón, basándose en el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, además de las alianzas estratégicas para el desarrollo de las condiciones de competitividad y los puntos de servicio y contacto para la atención de inversionistas. Pero para poder generarles los empleos necesarios y las oportunidades de educación y desarrollo humano a esta población necesitamos forzosamente atraer la inversión y tenemos que entender cuáles son las limitaciones que tenemos como región para atraer esas inversiones. Este tipo de foros nos permiten identificar esos errores o esas falencias que tenemos actualmente para corregirlas y este es el objeto de que la Agencia para el Desarrollo, Cinde, la Municipalidad y todos los que están involucrados en este tipo de esfuerzos, pues nos traigan este tipo de actividades. Este trabajo ha producido logros concretos en los últimos 20 meses, que incluyen las avanzadas negociaciones de la Municipalidad de Pérez Celedón, un grupo impulsor y la Dirección General de Aviación Civil para el tema del aeropuerto y el proyecto Ciudad-Aeropuerto, sumado a un acuerdo del Consejo Municipal para declarar de interés cantonal dichos proyectos y la forma del decreto ejecutivo que declara de interés público las actividades e iniciativas de la Agencia para el Desarrollo de Pérez Celedón. Que son esenciales para conocer y poder desarrollar y rectificar esos posibles puntos no atendidos hasta ahora, que han sido la motivación para que no estemos todavía colocados como mejor posicionados, quiero decir, dentro del mapa nacional. La generación de estos proyectos que se integran dentro de un nuevo plan cantonal de desarrollo de este gobierno local son parte de un modelo integral. La generación de este programa esencial.